¿También como un obstáculo para una relación de amor? ¿Qué es eso? Claro, una diferencia cultural. Sí. Vale, vamos a... Sí, cultural es muy serio. Claro, y también a veces algunas familias son más religiosas, ¿verdad? Sí. Claro, y eso puede ser difícil también, ¿no? ¿Y el idioma? ¿Y el idioma? Sí. Claro. Porque hay parejas... El idioma es como la falta de comprensión. Claro, claro, el idioma es lo básico para comprendernos. Sí. Y, por ejemplo, ¿tú conoces alguna pareja que ellos hablan en un idioma que no es el idioma materno de ninguno de los dos? Por ejemplo, yo, mi idioma materno es español y otra persona, su idioma materno es alemán y yo hablo con él en inglés. ¿Tú conoces alguna pareja así? Sí, sí, conozco. Claro, ¿y qué crees? ¿Qué es más difícil o que no pasa nada? Bueno, depende de la gente. Hay gente que no hace falta hablar, ¿sabes? Y ya, entende de toro, entende de los asistentes. Claro. Y no necesitamos hablar muy bien. Y no necesitan hablar. Y luego hay gente que con poco, con mucho inglés o un idioma común tampoco se entienden bien. Sí, bueno, vale, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver si podemos dar una solución. Ahora tú, Fem, eres la experta del amor. Eres como, tienes una terapia, una consulta de amor. Y a estos problemas que hemos visto, vamos a ver si podemos dar una solución. A ver si encontramos soluciones pequeñitas y concretas. Por ejemplo, la falta de comprensión. ¿Qué podríamos decir como solución? Vale, muy bien. Entonces, voy escribiendo. Espera, a ver. Voy escribiendo. Soluciones de la experta del amor.